En Estados Unidos, a falta de debate entre los dos candidatos a la Casa Blanca, anoche fue la cita de las entrevistas, a la misma hora y en diferentes canales de televisión. Donald Trump y Joe Biden pelearon por la audiencia y por los indecisos con un asunto principal, la gestión del gobierno de la crisis sanitaria. A la misma hora, en dos platos distintos de dos cadenas rivales, era la noche que debían debatir juntos por segunda vez. Pero Trump se negó a un debate virtual después de contagiarse de COVID y la comisión lo canceló. Los espectadores tuvieron que elegir. Trump volvió a poner en duda la eficacia de las mascarillas. Se negó a rechazar a un grupo extremista y conspiranoico. Y dejó muchas preguntas sin responder. ¿Es cierto que debe 400 millones de dólares? No lo niega. ¿A quién? No lo dice. ¿Se hizo una prueba de coronavirus antes del último debate? Puede que sí, puede que no. Dos estilos opuestos. Biden enfocando una vez más la atención en la gestión de la pandemia. Las palabras del presidente importan. Y cuando el presidente no usa mascarilla o se burla de personas como yo por usarla, la gente puede pensar que no es importante. A 18 días de las elecciones, Biden mantiene su ventaja en las encuestas. La última oportunidad para ver a los dos cara a cara será el próximo jueves. A 20 días.